Luego de que el ciclón tropical Paúl impactara a Baja California Sur como huracán categoría 2, hoy el gobernador del estado, Marcos Covarrubias, acompañado del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, Carlos Corona, el director local de la Conagua, Israel Camacho Gastelum, y el presidente municipal de Comundú, Venustiano Pérez, recorrieron los puntos de impacto en Puerto San Carlos, Adolfo López Mateos, Loreto y la heroica Mulejé. La zona quedó devastada con el paso de Paúl. Nos acaban de dar la noticia de que ya se autorizó la declaratoria de emergencia para los municipios de La Paz, Comundú, Loreto y Mulejé. De hecho, ustedes tienen la primicia, todavía no lo comentamos con ningún medio. El recorrido contempla visitar aquellas zonas que sufrieron graves daños. Por ello, el Ejecutivo Estatal manifestó que se buscará la declaratoria de desastre natural. Está preparando la documentación correspondiente para presentar la solicitud formal de la corroboración de declaratoria de desastre. Haciendo esto, estaríamos en condiciones de instalar el Comité de Evaluación de Daños. El gobernador del estado, de gira por el municipio de Comundú, acudió al albergue de San Carlos, donde recibió distintas necesidades de la población. Reconoció que desde la comunidad de Todos Santos hasta Guerrero Negro, las afectaciones surgieron, pero el área de Bahía Magdalena fue el que se llevó la peor parte. Comundú, hasta ahorita, es el que se lleva la peor parte. Sin embargo, el sur del municipio de Mulegé trae esos problemas. El Loreto también tiene buenas afectaciones. Y bueno, La Paz, el acumulamiento de las lluvias también, con serios problemas como todo el mundo lo vemos en las vialidades. Por último, Marcos Covarrubias manifestó que solicitará la solidaridad del Congreso del Estado para concretar un crédito para solventar los daños en vialidades del municipio de La Paz. Toño Cervantes, Meganoticias.